Amo al Señor Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Esté con todos ustedes El Señor Jesús nos invita a la mesa de su palabra y la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Rico en misericordia Tenga piedad de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pequé Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Oh Dios, que para nuestro progreso espiritual Nos mandaste dominar nuestro cuerpo por la penitencia Concédenos evitar todo pecado Y entregarnos con amor filial Al cumplimiento de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Del libro del profeta Daniel En aquellos días imploré al Señor, mi Dios Y le hice esta confesión Señor Dios, grande y temible Que guardas la alianza y el amor a los que te aman Y observan tus mandamientos Nosotros hemos pecado Hemos cometido iniquidades Hemos sido malos Nos hemos revelado Y nos hemos apartado de tus mandamientos Y de tus normas No hemos hecho caso a los profetas Tus siervos Que hablaban a nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo Tuya es, Señor, la justicia Y nuestra la vergüenza en el rostro Que ahora soportan los hombres de Judá Los habitantes de Jerusalén Y de todo Israel Próximos y lejanos En todos los países donde tú los dispersaste A causa de las infidelidades Que cometieron contra ti Señor, la vergüenza es nuestra De nuestros reyes De nuestros príncipes Y de nuestros padres Porque hemos pecado contra ti De nuestro Dios En cambio Es el tener misericordia y perdonar Aunque nos hemos revelado contra él Y al no seguir las leyes Que él nos había dado Por medio de sus siervos Los profetas No hemos obedecido su voz Palabra de Dios No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados No recuerde, Señor, contra nosotros Las culpas de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos Porque estamos totalmente abatidos Para que sepan quién eres Socorrenos Dios y Salvador nuestro Para que sepan quién eres Sálvanos y perdona nuestros pecados Que llegue hasta ti los gemidos del cautivo Con tu brazo poderoso Salva a los condenados a muerte Y nosotros Pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño Te adoraremos Gracias Gracias Te daremos gracias siempre Y de generación en generación Te alabaremos Honor y gloria a ti, Señor Jesús Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les darán Recibirán una medida buena, bien sacudida Apretada y rebosante en los pliegues de su túnica Porque con la misma medida Con que midan serán medidos Palabra del Señor Queridos hermanos, en esta semana Segunda de Cuaresma La Iglesia nos va a presentar algunos textos Que nos ayudarán A ir superando el pecado Gracias A la misericordia y al amor de nuestro Dios Tenemos una superación que se da A partir también de nuestro reconocimiento Si somos autosuficientes No aceptamos que somos pecadores Que cometemos errores Que fallamos en la vida Y por ello hemos escuchado La primera lectura Del profeta Daniel En donde Él hace un himno Penitencial De reconocimiento solidario De haberle faltado De no haber sido fiel al Señor Y él dice Nuestros reyes Nuestros príncipes Nuestros padres Nuestras familias Nosotros mismos Hemos sido infieles a Dios No hemos escuchado su voz Nos hemos hecho sordos A la voz de los profetas Quienes han estado Siempre insistiéndonos Llamándonos A un cambio de vida No hemos querido Hemos sido sordos a tu voz Y luego Habla de que Si nosotros somos así ¿No cierto? Pecadores Y a veces duros En cambio Dios es amor Dios es misericordia Sabe perdonarnos Estos dos contrastes Es bueno que Lo tengamos presente Para reflexionar y meditar En este día A lo mejor preguntarnos ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cuáles son los pecados También de nuestros gobernantes? De nuestra sociedad De nuestro mundo De la iglesia Que tenemos que reconocerlos Con mucha humildad Para que tocados por la gracia Cambiemos Hagamos un esfuerzo Entre todos Para ser mejores De acuerdo a la misericordia De Dios Y San Lucas Que es el evangelista De la misericordia De la compasión Hoy nos habla Sean misericordiosos Como su Padre celestial Es misericordioso También nos va a decir En otra oportunidad El evangelio Sean perfectos Como su Padre celestial Es perfecto Sean santos Como Él es santo Y sobre todo Romper ¿No cierto? Esos imaginarios De un Dios Que nos juzga De un Dios Condenador De un Dios Que A lo mínimo Que hagamos nosotros Algo negativo Ya Nos manda al infierno ¿No? Nuestro Dios No es así Nosotros somos así Somos campeones Para juzgar Como se dice ¿No? Somos campeones Para condenar A la otra persona Porque no es igual a mí Porque yo quisiera Que el otro sea Muy parecido a mí ¿No? Pero cada uno Somos distintos Somos diferentes Tenemos que aceptar ¿No cierto? Las diferencias Que hay en nuestra vida Y tenemos unos ritmos Inclusive Para reaccionar Unos somos más primarios Otros somos Bien secundarios Como se dice O sea Vamos Casi A empujones ¿No? Pero Cuando Dios actúa Pues Nuestra vida Va cambiando Va cambiando Por ello Es importante Que en este día Volvamos nuestros ojos Nuestro corazón Al Dios de la misericordia Al Dios que sabe Perdonarnos Al Dios que sabe Darse Que no espera Que nos demos Nosotros Él siempre Él siempre se está Donando Entregando Dando la vida Por mí Y por toda la humanidad Acerquémonos en estos días Al sacramento De la reconciliación Pidamos con humildad A Dios que nos perdone Que nos levante Que nos dé la oportunidad De ser nuevas criaturas Afianzados en qué En su amor Afianzados en su misericordia En la compasión Porque Ser misericordioso Significa Como Ese corazón ¿No es cierto? De Dios Sufre Se pone En los zapatos De nosotros La compasión De Dios También es eso Compadecer O sea Sufrir conmigo Sufrir conmigo La pasión Diríamos Este Dios Que se apasiona Por mí Pidámosle Una vez más Pues en este encuentro Con Él Que saboremos En la Eucaristía Su amor Y su gran misericordia Porque este es el atributo Principal de Dios Ser misericordioso Que así sean Con amor te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor te presento Señor Con mi ofrenda también yo te doy Lo mejor de mis lágrimas Te presento Señor Mi dolor Te presento Señor Mi oración Oferatorio de amor El grano enterrado El grano enterrado Y es flor La espiga oblación La semilla Redención Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acoge Señor Nuestras súplicas Y libra De las seducciones Terrenas A quienes has llamado A servirte En estos misterios Celestiales Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Temos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Dar de gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Sodopoderoso Y eterno Porque con nuestras Privaciones Voluntarias Nos enseñas A reconocer Y agradecer Tus dones A dominar Nuestro afán De suficiencia Y repartir Nuestros bienes Con los necesitados Imitando así Tu generosidad Por eso Con los ángeles Y arcángeles Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Asobispo Marcos, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, en Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Anos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, del que nos quita los pecados del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Vengo ante ti, mi Señor, Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como a un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Despojado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre en mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócil a tu voz Transforma mi vida entera Amas al hombre Amas al hombre Amas al hombre Oremos que esta comunión Señor nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre en el nombre del Señor pueden ir en paz Te aclamamos Oh María Padre del Pueblo de Dios Te aclamamos Oh María Padre del Pueblo de Dios Tú guardaste la palabra en el gozo y el dolor que nosotros respondamos con la misma fe y amor Te aclamamos Te aclamamos Oh María Madre del Pueblo de Dios Te aclamamos Oh María Madre del Pueblo de Dios Madre del Pueblo de Dios Madre del Pueblo de Dios Madre del Pueblo de Dios